Buenas tardes, bienvenidos al canal nuevamente, hoy vamos a hacer unas gorditas de masa azul para verte los ingredientes, en esta ocasión vamos a usar esta masa azul, puedes usar cualquier tipo de maseca, de la amarilla o de la blanca es opcional, y vamos a utilizar dos tazas, entonces esta nada más lleva la maseca, un poco de agua, es dos por una y un poquito más, entonces serían dos tazas por una y un cuarto de agua, y ahí le puedes ir tanteando la cantidad de agua, y el agua asegúrate que esté un poquito caliente, donde la puedas trabajar, le puedes agarrar un poquito de sal, y sería todo, una cucharadita de harina también, esa es opcional, entonces ya de aquí, esto es muy fácil, preparas tu masa, ya la puedes usar para las tortillas, para los sopes, para las gorditas, los guaraches, los machetes, todo lo derivado que es de la maseca, la empanada, así todo eso, entonces esta ocasión vamos a hacer unas gorditas de carne asada, tengo allá la carne asada desoballada y un poco de frijoles, y ya después la guarnición que tú le quieras poner va a ser opcional, lo que le quieras agregar, ya va a ser tu decisión, entonces traigo un poquito de harina y regresamos. Entonces le vas a agregar una cucharadita de harina, esta va a ser opcional, y esto nos va a ayudar a que se haga un poquito más suavecita la masa, ok, y una pizca de sal, opcional. Y ya de aquí le vas a agregar el agua, y en este tiempo vas a tener tu comar previamente caliente, y el agua debe estar caliente para que la puedas trabajar, pero que no esté hirviendo, o sea que la puedas trabajar, para que la puedas amasar bien. Ya que terminamos de amasar esto, regresamos para enseñarte lo que sigue. Ya que tienes aquí tu masa, ya la puedes usar aquí en el bol, y la puedes dejar reposando si quieres, la tapas para que no se enfríe, y que no se te seque. Ya de aquí si la quieres hacer en la mano, nargueaditas, así, va a ser opcional, pero ahí ya va a ser opcional, si eres bueno para narguear, la haces con la mano. Ya que si no quieres estar haciendo esto, hay una tortillera, o una que se usa, una maquinita para los sopes y las hamburguesas. Esta la encuentras ahí en los mercados mexicanos, haces tu testal, y esta es mejor si vas a hacer uso comercial, porque así vas a tener la consistencia de todas tus gorditas parejas. Y esta es para hacer gorditas y sopes, este es el tamaño normal de un sope, o de una gordita, ya que si las quieres hacer más grandes, pues ya sería tu preferencia, o las picaditas, como le llaman en otros lugares. Ok, y ya de aquí vas a tener tu comar caliente, y las vamos a poner en el comar para cocinarlas, y enseñarte como se hacen las gorditas, y como se hace el sope. Entonces ya aquí la vamos a poner en el comar, ya la vas a dar vuelta cuando la necesite, la vas a dejar que se cocine aproximadamente un minuto de calado, y ya cuando le das vuelta, la vas a presionar así, esto es para que se inflen. Entonces ya cuando se inflen, están listas para las gorditas. Y para los sopes, le vamos a dar dos vueltas nada más, le falta aquí un poquito más, pero con los sopes tienes que trabajar rápido con los dedos, y tener un poquito de agua fría, para poder trabajarlos, porque hay unas que se llaman picaditas, donde las pellizca nada más, esa es una versión, y la otra versión del sope es donde lleva tipo cazuelita, que parece una cazuelita. Entonces te voy a enseñar como se hacer esa. Entonces para los sopes, los tienes que dejar un poquito cruz, la parte de abajo, y una parte cocinada. Para las gordas, esas si tienen que ir cocinadas completamente, y se tienen que esponjar. Entonces, le controlas el calor, que no esté muy caliente, pero no muy frío, y ahorita se nos esponja. Entonces con este, vamos a hacer los sopes, o las picaditas, y ahorita regresamos para enseñarte como abrir las gorditas. Entonces para el sope, vas a tener un poquito de agua aquí, fría, y vas a usar el que está menos cocinado. Y lo vas a presionar así hacia los lados. Y esto es para hacerle la cazuelita. Lo mueves este, y ya tienes aquí tu sope, así. Nos quedan así todos. Así. Y para la gordita, agarras estas que ya están aquí, con un cuchillo, tenga agua, así. Le das vuelta, la abres, y remueves el exceso de masa. La quieres dejar, se la dejas, pero es opcional. Así. Y ya de aquí, ya está lista para rellenarse. Ok. Así, regresamos para que veas como quedan ya rellenas. Entonces aquí ya tienes un sartén previamente caliente, y esto es para los sopes. Y aquí es cuando ya los vas a terminar, ok. Porque están a media cocción, ya los fríes a como tú los quieras, de dorados. Ya cuando estén listos, los vamos a sacar, y ya para servirlos, para que veas como quedan. Entonces ya queda raro color, que estén doraditos. Les remueves el exceso de grasa, para ya poderlo rellenar. Entonces ya de aquí, estos ya están listos. Aquí le puedes agregar frijoles, y luego ya la carne que tú quieras, lechuga, tomate, queso, crema, lo que tú quieras. Vamos a hacer uno relleno, y ya para enseñarte como queda. Cuando se inflan las borditas, tienes aquí un cuchillo con agua. Le agarras aquí igual, así. Ya que infló, le remueves el exceso de masa. Y ya están listas para rellenarlas. Ya si las quieres poner otra vez en el comad, le pones un poquito de aceite, de los dos lados, para que se dore, y luego ya la rellenas. Entonces agarras un poquito de aceite, así. Y la vas a dorar. Y luego ya la vas a rellenar con lo que tú quieras. Frijol, la carne, lechuga, tomate, queso, crema, lo que quieras. Ahorita regresar para que veas como queda. Para rellenarla, le voy a poner el frijol abajo, un poquito de carne. Y ahí de aquí tú le puedes poner el queso, la crema, lechuga, tomate, lo que le quieras poner. Va a ser opcional. Y ya después le puedes cambiar la carne también si tú quieres. Puedes poner vegetales, pollo, chorizo, lo que tú quieras. Tenemos esta aquí así. Igual con los sopes tengo esta acá. Y de antemano gracias por todo. Espero les guste este video de cómo preparar las gorditas y los sopes. De antemano gracias por todo y buen provecho. No se los olviden de suscribirse al canal. Chofalexperes en Facebook, Chofalexperes en YouTube. Compartir los videos, seguirnos en TikTok también. Aprovecho. Hasta luego. Chofalexperes en YouTube. Chofalexperes en YouTube. Chofalexperes en YouTube.